Nunca había probado una berenjena tan rica, una receta tan fácil y económica. Aquí tengo dos berenjenas, las pelaré. Cuéntame cómo haces las berenjenas en casa, me encantaría saber tu receta. Luego lo cortaré en rodajas y luego lo pasaré a un bol. Luego agregaré agua hasta cubrir. Agregaré una cucharadita de sal y mezclaré. Lo dejaré reposar por 10 minutos. En un bol añadiré dos huevos, 100 gramos de crema de leche, 3 cucharadas de harina de trigo, una pizca de sal y mezclaré bien estos ingredientes. Y antes de que se me olvide, dime desde qué ciudad nos ves para mandarte un abrazo especial. El abrazo de hoy va para Yadira Pacheco Feria de Colombia. Me alegro de que estés disfrutando de nuestras recetas. Aquí ya le he quitado todo el agua a la berenjena. Ahora le añadiré una pizca de sal y mezclaré. Gente, hagan esta receta en casa. Es increíblemente deliciosa. Estoy seguro que les encantará. Voy a mojar las berenjenas en la mezcla que hemos preparado. Añadir aceite en un sartén. Y poner las berenjenas para freír. Cuando un lado esté dorado, le doy la vuelta para dorar el otro lado. Luego de freír, lo retiraré con la ayuda de una espumanera y lo pondré en un plato. Y las berenjenas están listas. Miren qué ricas quedaron. Espero que te haya gustado nuestra receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós.